TANQUETE Ha muerto TANQUETE Abuela, pero se ha muerto de verdad No, no hija, no No se ha muerto de verdad Es una película Para los que eran más pequeños entonces Aquellos días se recuerdan sin ninguna duda Por un momento que marcó la infancia De toda una generación de españoles La de TANQUETE fue la primera muerte De un ser querido para la mayoría De los que fueron niños en los 80 ¿Pero qué pasa? Que se ha muerto TANQUETE Se ha muerto TANQUETE Ay cariño, lo siento mucho No llores hija, por Dios Ya no nos puede oír Ya no nos puede ver Ya no nos puede ir más a pescar Hija, por Dios Ya no puede tocar más el acordeón O sea que está muerto del todo Nadie se muere del todo, Tito En lo que se refiere a mí En julio del 82 me empleé a fondo en la reforma Tito 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 Tito